Washington y sus aliados continúan saqueando los recursos naturales de Siria. Después que el gobierno estadounidense pasó a ocupar el 90% de las zonas productoras de petróleo en el país árabe, imponiendo la llamada Ley César para dictar sanciones a cualquier empresa de un tercer país que trate con Damasco, ahora va por el trigo. Y es que en medio de la carestía global de los alimentos, y pese a las enormes dificultades económicas por las que atraviesa el pueblo sirio, las fuerzas de ocupación estadounidenses se han dado a la tarea de extraer buena parte de la producción de este cereal estratégico en las zonas, bajo su control, en un acto de bandolerismo internacional. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Occidente se lleva algo más que el petróleo de Siria. Mientras Joe Biden dice que tiene un plan para frenar la inflación en su país y reducir así los altos costos de los alimentos, la gasolina y otros productos, las fuerzas de ocupación estadounidenses saquean vilmente al pueblo sirio. Y es que en plena carestía global de los alimentos, el ejército estadounidense ha optado por robar decenas de camiones cargados de trigo sirio. Este acto de bandolerismo internacional ha quedado registrado en un video divulgado por la agencia de noticias SANA. Según reportaron varias agencias internacionales, las fuerzas estadounidenses, a través de sus agentes, están obligando a los agricultores de las zonas ocupadas en el noreste de Siria a entregar su producción para llevarla a sus bases en Irak. Recordemos que antes de la guerra, en el 2011, Siria producía cantidades suficientes de este cereal para su consumo y la exportación. Sin embargo, la producción se redujo de 5 millones de toneladas a poco más de un millón, debido a que la salida de casi de un millón de hectáreas fuera de las zonas de control gubernamental. El gobierno de Bashar al-Assad aprobó recientemente un paquete de medidas encaminadas a impulsar la siembra de trigo y apoyar a los agricultores de este cereal, considerado el principal alimento de la población del país árabe. En la actualidad, el Estado sirio se ha visto obligado a importar de otras naciones, en particular del país euroasiático, en medio de las muchas dificultades resultantes del bloqueo económico y las sanciones por parte de Washington y sus aliados de Occidente. En plena crisis alimentaria que atraviesa el mundo, el gobierno estadounidense ha optado por privar así a los sirios de su pan para alimentar a sus tropas destacadas en una docena de bases desplegadas en Siria, asentadas mayormente en campos de petróleo y de gas, y en la provincia de Hazakeh. Pero esta no es la primera vez que las fuerzas de ocupación estadounidense saquean el trigo sirio. El pasado 19 de junio, las imágenes del robo de una caravana de camiones sirios cargados de trigo le dieron la vuelta al mundo. Las gráficas provocaron una profunda indignación en la comunidad internacional, y es que las cámaras documentaron cómo el ejército gringo saqueó y posteriormente trasladó una caravana de 40 camiones cargados de trigo en la región siria de Al-Yazira, ubicado en la provincia de Al-Hazaka. De acuerdo con el informe emitido por las autoridades del gobierno de Siria, el cargamento robado en colaboración con las llamadas fuerzas democráticas sirias, la milicia kurda financiada por Washington fue trasladada a las bases estadounidenses situadas en el norte de Irak. Ahora bien, aunque la potencia del norte es uno de los mayores productores de trigo del planeta, los temores ante una posible escasez de este grano global han hecho que las autoridades de este país reduzcan las exportaciones para compensar la demanda interna. El impacto provocado por las sanciones occidentales en la producción y la logística de embarque de este canal ha disparado su valor en el mercado internacional, que ha subido un 60% desde principios de año, haciendo del trigo un cereal estratégico para la potencia del norte. Y es que el trigo ha contribuido a que los precios mundiales de los alimentos medidos por la agenda alimentaria de Naciones Unidas alcancen este año niveles récord y las sanciones de Washington han perturbado el mercado al detener los envíos masivos. Sin embargo, además del trigo sirio, las fuerzas de ocupación estadounidenses intensificaron el robo del petróleo en el noreste del país árabe, donde en las últimas semanas han sido víctimas decenas de citernas llanos del crudo sirio cruzando la frontera con Irak. Según el reporte, la caravana incluía 70 vehículos, en su mayoría cargados con crudo extraído de los pozos sirios que salieron del territorio sirio a través del ilegal cruce fronterizo de Al-Walid, usado habitualmente por las tropas norteamericanas para entrar y salir del país. Los camiones cisterna estadounidenses estaban custodiados por 15 vehículos de transporte con equipos bélicos cubiertos y seis vehículos blindados, además de efectivos de las Fuerzas Democráticas de Siria. De acuerdo con las denuncias anteriores del viceministro de Petróleo de Siria, Abdullah Qatav, Washington y las milicias sirias roban más del 80% de la producción nacional de crudo, lo cual obliga al país a depender de la importación para cubrir las necesidades de hidrocarburos. En una entrevista en la Televisión Nacional del País Árabe, Qatav explicó que la producción del petróleo de Siria asciende a 100.000 barriles, de los cuales 20.000 barriles se procesan en las refinerías nacionales, mientras unos 80.000 barriles son robados por las tropas de ocupación. Recordemos que en el 2010, un año antes del comienzo de la guerra, para tumbar al gobierno de Bashar al-Assad, Siria producía unos 400.000 barriles de petróleo al día, de los cuales refinaba 250.000 y exportaba 150.000 barriles. Tras la derrota de la llamada Primavera Árabe, Washington intensificó su guerra económica contra Siria y pasó a ocupar el 90% de las zonas productoras de petróleo en el país, imponiendo la Ley César, que no es otra cosa que un mecanismo para dictar sanciones a cualquier empresa de un tercer país que trate con Damasco. Y es que el oro de Siria se convirtió en un elemento clave para la potencia del norte y sus aliados, de tal manera que el crudo es considerado por algunos analistas como el factor más importante para la prolongación de la crisis en este país. Pero mientras Washington continúa saqueando los recursos naturales de Siria, la potencia del norte atraviesa por una de sus peores crisis económicas, impulsadas en buena medida por la subida del precio del petróleo como consecuencia de sus propias sanciones. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande